Ok Buenas, pues aquí estamos en el video de los acuarios Como veis ha habido un gran cambio en el acuario Esto antes estaba lleno de ambulia Y la ambulia ha desaparecido He metido nuevas plantas Esto es una chinodorus o espada amazónica Creo que se llama así Si no corregidme en los comentarios Porque yo la verdad que para los nombres soy malísimo Y bueno pues Es la planta principal del acuario Que la verdad la compré por aquí Y mira todo lo que ha crecido Se ha liado a crecer Y la verdad que me está ocupando casi todo el acuario Luego ahí tengo un bosque de anubias Un bosque de anubias Una es normal, esta anubia es normal Que la compré muy chiquitita y mira todo lo que tiene No sé las hojas que tendrá Cada mes me he echado dos hojas Esta es una anubia de hojas más duras Esto que es una planta tapizante Que lo compré un poquito y voy tapizando poco a poco Y lo dejo subir bastante Y luego tenemos por aquí dos anubias enanas De esas enanas valteri Que esa es una cría de esa Con presa y esa venía de cría Y luego la bolita Que esta la tenía ya antes Atrás he realizado un poco de musgo En una roca Y la verdad que era muy poquito Y me ha crecido Está la roca ya plagada Y bueno pues estas son Las plantas que tiene ahora mi acuario El mismo filtro Era cualquier 50 Y peces pues hay platis Guppies Que son los que crío yo Y bueno ahí tenéis un moly balón Que compré con una hembra Pero la hembra se ha muerto Al día de traerlo Ya sabéis que Lo que opino yo de las tiendas Pero que eso son todas las tiendas Es normal Que se mueran Y bueno también tengo un grupito De cardenales por ahí Que se ven por ahí Un grupito de unos Nueve o ocho cardenales Y bueno pues Esa es la plati Que ya me ha criado Tengo crías ya de esta plati Que yo creo que está otra vez preñado Mira ese es el machito rojo Y bueno Es un macho de plati gris Y bueno pues ahí veis El acuario Que la verdad a mi me encanta Está muy hermoso En este acuario no he hecho CO2 Casi no ha dicho nada Solo ha dicho Un poco de la marca Sera Que lo he echado dos veces Que pone que trae todos los minerales Y es lo único que he echado Y lo he echado dos veces nada más Desde que he montado este acuario Que ya lleva meses Así que Y ahí veis como está Está perfecto Y lo único que tengo de vez en cuando Es un poquito de alguilla marrón Que se notará a lo mejor por ahí O Se aprecia en alguna hojilla Un poco de alga marrón Pero eso lo he visto Que es sobre todo Porque he hecho mucha comida Tener tantos peces He hecho bastante comida a veces Meto pastillas Meto Y bueno Cuando bajo un poco La cantidad de comida Se me quita Cuando echo un poco más Sale Pero eso no me preocupa Porque eso lo quito con la mano En un momento Y ya está Pero en esta acuario No tengo CO2 Ni prácticamente no adito nada Nada más que Y con agua de grifo También lo quiero decir No uso agua de esmosis Yo con agua de grifo Desde siempre En todos los acuarios Agua de grifo Y ahí veis Como están todos Apenas tengo bajas Y bueno Hombre de vez en cuando Puede tener alguna baja Como todo Porque los guppi Duran un año Un año y algo Pero vamos Ya por edad Como tengo por ahí Algún machito ya viejo Que se le ve Pero bueno Vive en Encantado Tampoco tengo oxigenación extra Ni nada Con el aquacler Mes más que suficiente Nunca he tenido problemas Y bueno Pues ahí veis el estado del acuario Ahora tomaré unas Tomas más de cerca Para que los veáis O incluso les echaré unas pastillas Para que le veáis comiendo Y bueno Ahí veis que el agua Está muy bonito Y bueno Aquí os deja también Esta toma Que veis como se están tirando Parecen pirañas Comiendo Se la devoran Como pirañas Estas imágenes Las tomas de arriba Para que veáis Este acuario De 40 litros Todas las crías De guppi Que hay Todos los alevines Que hay Y bueno Mirad todo lo que hay Hay un montón Ahí veis a las 3 panditas Que van siempre juntas Las enanas Ahí van Por ahí nadando Las panditas También aconsejo Siempre tener Corridores en el acuario Porque dan mucha vida Y son Muy simpáticas Y la verdad que A mi me encanta Verlas nadar Y bueno Este es el acuario Que tengo para los alevines De plati Que tengo 8 platis Y bueno Ya haré un vídeo específico Explicando Mis trucos Para criar los alevines Y para que salgan Más resistentes Salen más resistentes A los cambios de agua No se mueren Por quitarles Un par de grados O un par de grados más Y yo creo que esto Es a través de criar Y criar Y criar Que los vas haciendo A tu agua Y a tu Y a la manera Que los tienes Lógicamente A mi ya me duran más Cada vez Los de la tienda Te duran Una y menos Y los que vas criando Tú Duran más Van mejorando La genética Ahí ves Las crías de plati Que bonitas están Dentro ya empiezan A echar los colores Les quedará poco Ya para echar los colores Y bueno pues este es el acuario Básicamente tengo Un helecho de java En esa roca Un poco de ambulia De plata flotante Una bolita Y aquí tengo Un filtro de gen Pequeño Con su prefiltro Para que los alevines No se cuelen Y ya está Y la verdad Que ha quedado bonito Y bueno Ahora pasaremos Al otro acuario De los otros alevines Y aquí tenéis Estas imágenes Comiendo Una pastilla Adhesiva Los peces Ahí tenéis El moli Los plati Que bonitos Como se tiran Todos a comer La otra pastilla Se la he puesto Pero se ha quedado Al suelo No la habré pegado Bien Ahí están Las hembras De gupi Una corredora Ahí están Las hembras De gupi Devorándoselo Una corredora Por ahí que quiere meter Ya mía Pero ahí se está metiendo También a comer Y la otra pastilla Que también ya la han tirado Son tambos ricos Que a veces las tiran Creo que una corredora Y ahí está la otra pastilla Que las hembras de gupi Vamos No van a dejar Nada Estos son alevines de plati Recién nacidos Han nacido hace unas horas Ahí veis Son alevines de plati Que llevan unas horas de vida Son ocho también Otros ocho alevines más De plati Ahí veis Por ahí otros A ver si los veis bien Y bueno Los tengo aquí metidos Y A criarlos Los tengo en esto Que es como una tortuguera De 10 litros Meto una paridera Un calentador Y es la primera fase De cría Quiero que veáis El musguito Como está Puse nada Y mira ya Que grande está Está enorme Me está tapizando Toda la roca Y luego ya iré Tapizando más cosas Con él Porque está creciendo Salvaje Ahí tenéis A los plati Esa es la hembra Que yo creo que ya está Otra vez preñada El plati este rojo Que es un macho Guppies El molly balón Que está ahí Que es muy bonito Tienes este plati Que es un machito gris Y ahí veis los bichejos Como están ahí Por sus plantas Y bueno La verdad que yo recomiendo A la gente que quiera Iniciarse en los acuarios Que tengo un acuario De unos 60 litros Así Que lo va a disfrutar Pero que un montón Quería también dejaros Estas tomas Para que veáis A los alevines Bien de plati Estos que tengo aquí Que la verdad Están muy bonitos Mira ese que bonito Y el acuario este Me ha quedado muy chulo Por lo menos me parece a mi Ya dejad en los comentarios Lo que os parece este acuario En 15 litros Se pueden hacer Cosas muy bonitas Y para pequeños peces O para un beta Puede estar interesante Este es otro de mis acuarios Donde tengo 4 golfis En los videos anteriores Podréis ver que tenía Otros 2 golfis más Que ya no están Estos próximamente Seguramente bajen al estanque Porque no son peces Para tenerlos en un acuario De 100 litros Es el fallo Que cometemos Los principiantes Yo cuando me empecé En esto Estos golfis Bueno ya tenéis Vídeos anteriores Explicándolos Que Lo que hacen algunas tiendas Que te venden 8 golfis En 20 litros O en 30 litros Tuve que ir comprando Acuarios Para ir agrandando los litros Y bueno Por ellos también Me inicié en esto De los acuarios Así que Gracias a estos chiquitines Tengo acuarios También hay que decirlo Y bueno Pues próximamente Seguramente este sea Un acuario plantado Y estos bajen al estanque Y bueno Pues ahí veis la toma del acuario Que es muy bonito La verdad que el acuario El diseño me gusta mucho Tengo un filtro a cualquier 70 Más dos filtros interiores Para que no le falte filtración Y bueno Pues prácticamente aquí La decoración es muy pobre Pero es que estos peces Se comen todas las plantas No he conseguido una planta Quité hasta la grava Y las dos curidoras Que son las mismas Que siguen vivitas Me han puesto alguna vez huevos Pero no consigo sacar la puesta Será por el agua que está fría Y bueno Pues estos son mis peces de agua fría Que bueno Próximamente este acuario Será de agua caliente Y como digo Estará mucho más bonito Pero estos son los gorditos Para que los veáis Y este es otro de mis acuarios Y por último Tenemos este acuario Que es el de los alevines De Guppy Que bueno Habrá aquí unos 70 Y tantos alevines Más algún adulto Que se ha quedado Y bueno Pues veis como comen la pastilla Esto es una pastilla adhesiva Que viene especial para ellos Está es de pescado Y bueno pues O sea Devoran que no veas Los alevines Como veis hay un montón Hay unos 70 y tanto Y bueno Ya haré un vídeo específico Sobre la cría de alevines Sobre sus cuidados Y sobre mis trucos Los trucos que yo utilizo Para sacar tantos alevines Y que luego no se mueran Lógicamente Que salgan genéticamente fuerte Y bueno Este es uno de los trucos Darles una alimentación Muy variada Y mucha Contra más coman Más fuertes salen Más gordos Sobre todo los peces delgados Son los que más mueren Y ahí veis Que salados Como están todos comiendo Ya se distinguen Los machos de las hembras Algunos Yo ya veo algún macho Como ese de la cola negra Y ahí los veis Y bueno Esto es una cuarta de 40 litros Tengo una anubia normal Que bueno Me está echando una hoja También cada semana Y mira Ahí va a echar otra Y ya está Aquí no tengo más plantas Un eje y medio Y ya está Básicamente es de engorde El acuario Calimero quiere despedir Este video de acuarios A él también le gustan los acuarios A que sí Calimero Este es el papillero Que ya está prácticamente criado Ya haré un video específico Sobre su crianza y eso Y bueno Aquí tenéis Mi agapón y papillero Y bueno Que también le gustan los acuarios A su manera que sí Le gusta mirar El acuario Y bueno Pues con estas imágenes De Calimero Hasta otro video